Palma Palmilla, se lo curra. Desde el 1 de marzo, el vecindario de este distrito contará con un teléfono de información sobre recursos sociales, formativos, laborales, de salud, etc. Es el 60-914-42. 60-914-42. En este número no se resuelven trámites ni se dan citas, sino que se informa de qué entidades públicas y privadas ayudan a la ciudadanía en los diferentes temas, es decir, se facilitan sus contactos, admite llamadas normales y también por WhatsApp, pero no mensaje. Horario, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, no disponible en festivos. Este teléfono no atiende las consultas de la ciudadanía que vive fuera del distrito Palma Palmilla. Una iniciativa del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!